Muchísimas gracias. Después de esta tremenda introducción de don Alberto Hardesen sobre los efectos que podría tener la reforma tributaria en la estructura del negocio inmobiliario, nos interesa ahora revisar cuáles serían los efectos que tendría la reforma tributaria ahora en el mercado. Vamos a revisar qué efectos podría tener a niveles de precios, demanda, etc. Pero antes de esto nos gustaría explicarles por qué es que decidimos tratar este tema, además de que sabemos que es un tema que obviamente le interesa a todos ustedes, en un seminario enfocado en sustentabilidad. Y la respuesta es básicamente que nosotros creemos que una forma de que la construcción sustentable se masifique es que ésta sea viable económicamente. Y para que sea viable económicamente es muy importante obviamente que ustedes tengan claro cuál es el escenario económico en el cual ustedes van a estar trabajando. Dicho esto, pasamos entonces al principal tema de esta presentación, que son los cambios que están ocurriendo actualmente en el mercado. Así que revisamos cuáles son los cambios que están ocurriendo. Nosotros identificamos principalmente dos cambios. En un primer caso vamos a revisar, en la parte que presento yo, sobre los cambios en las condiciones de mercado, para luego pasar a los cambios en las reglas del juego, que va a ser la presentación de Javier, donde va a revisar en detalle cuáles serían los efectos que tendría la reforma tributaria en el mercado. Revisemos entonces cuáles son los principales cambios en las condiciones de mercado que hemos observado. Y un primer tema que encontramos muy muy importante revisar, es cómo es que ha evolucionado la rentabilidad bruto anual de las viviendas en la región metropolitana. Esta rentabilidad bruto anual se obtiene al relacionar los precios por metro cuadrado de arriendo que se están obteniendo por las viviendas, en relación a la UF metro cuadrado por venta. Lo que vemos en este gráfico es que en el primer trimestre del 2013 nosotros nos encontrábamos en un nivel de un 7.1%. Y si vamos a revisar qué es lo que había pasado del primer trimestre del 2010 al primer trimestre del 2013, vemos que esto se había mantenido relativamente estable. Se ve ahí una caída durante el periodo 2008-2009, que fue básicamente periodo de mayor recesión económica. Y en ese periodo se dio que justamente los precios de venta estuvieron bastante estables, pero los precios de arriendo sufrieron leves disminuciones. Veamos entonces qué es lo que ha pasado del primer trimestre a la fecha. Si ustedes se fijan, en el gráfico se ve una clara caída en los niveles de rentabilidad bruto anual. Pasamos de un 7.1% en el primer trimestre del 2013 a un 6.6% en los niveles de rentabilidad bruta. Esto no solamente se da a nivel general, también se da si vemos qué es lo que ha pasado en casa y apartamento, donde vemos que ambos tipos de productos han sufrido disminuciones similares en los niveles de rentabilidad. Así que nos vamos a algunas regiones, vemos que esto no es exclusivo de la región metropolitana. En comunas como Antofagasta o Concepción se estaría dando algo similar, no así en Viña de Malva al Paraíso, que está bastante más estable. Entonces, esta primera observación nos abre una primera pregunta, que es cómo es que se estaría explicando esta caída en las rentabilidades brutas desde el año pasado hasta la fecha. Y para entender esto, lo más fácil es recurrir a la fórmula de rentabilidad bruta, la cual relaciona los flujos de ingresos futuros en relación al precio del activo. En este caso, los flujos de ingresos que estaríamos recibiendo a partir de los arriendos, anualizados, divididos en el precio de venta. Veamos entonces qué es lo que ha sucedido en los precios de venta en el último tiempo. Si es que vamos a revisar el indicador de precios de vivienda usadas, en base a las propiedades publicadas en el portal inmobiliario en la región metropolitana, vemos que ha ocurrido un aumento consistente en los precios de venta durante el último periodo. Si comparamos el primer trimestre del año pasado con el actual, hay un aumento del 14%, y si comparamos qué es lo que ha sucedido desde el primer trimestre del 2011 a la fecha, tenemos un aumento acumulado de un 43.4%. Si comparamos el mercado de viviendas nuevas con viviendas usadas, esto en este caso comparando los datos de viviendas usadas publicadas en el portal con la web metro cuadrado que se obtiene de la información de GFK y MAC, vemos que ambos mercados han tenido un movimiento bastante similar. De hecho, si comparamos el primer trimestre del 2011 con el primer trimestre de este año, en el caso de las viviendas usadas teníamos un aumento de un 43.4% y en el caso de las viviendas nuevas tenemos un aumento de un 43.7%. Por lo tanto, es un fenómeno que se estaría dando tanto en viviendas nuevas como en viviendas usadas. Esto además se da tanto para casas como para departamentos. En este caso vemos cómo es que ha ido evolucionando la web metro cuadrado de casas nuevas y usadas, y cómo es que ha ido aumentando la web metro cuadrado de departamentos, que en este caso incluso se da un aumento mayor en los precios. Tenemos entonces el denominador de la fórmula de rentabilidad bruto anual, con aumentos entre un 14 y un 17%, dependiendo si son viviendas nuevas o viviendas usadas. Revisemos entonces ahora qué es lo que ha sucedido con el valor de la web metro cuadrado de arriendo durante este mismo periodo. Así que vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Se nota claramente un quiebre en la pendiente de aumento en los valores de arriendo, específicamente el tercer trimestre del año pasado, que es justamente cuando veíamos que estaban comenzando a caer los niveles de rentabilidad bruta. Si comparamos el crecimiento entre el primer trimestre del 2013 con el primer trimestre del 2014, obtenemos un incremento en los precios de un 4%, que es bastante más bajo. Esto además se da tanto en casas como en departamentos. De hecho hay el quiebre en la pendiente de la curva de precios de web metro cuadrado de departamentos, es bastante más clara incluso. Por lo tanto tendríamos la explicación de por qué es que estaría cayendo la rentabilidad bruta durante este periodo. Tenemos que los precios de venta estarían aumentando a un mayor ritmo que los precios de arriendo. Si nos vamos a la misma fórmula que estábamos revisando, tendríamos que el denominador de la fórmula estaría aumentando a un mayor ritmo que el numerador, lo que obviamente genera una caída en los niveles de rentabilidad. Ahora, el tema interesante de analizar es que se abre una nueva pregunta, que es qué puede ser que esté explicando este mayor aumento en los precios de venta que en los precios de arriendo. Y para entender esto, una variable fundamental sería revisar qué es lo que ha estado sucediendo con las tasas de interés durante este último periodo. Los niveles de rentabilidad bruta anual están directamente relacionados a las tasas de interés. La compra de una vivienda es una compra sumamente apalancada. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que se han producido caídas importantes en las tasas de interés. Estamos, por ejemplo, con una promoción que dura hasta mañana del Banco Estado con una tasa de un 3.5% fija a 20 años. Si nos vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la historia con la tasa de interés, vemos que justamente el año 2011, donde se produce una caída importante en las tasas de interés, y si comparamos la tasa de interés que había de los mutuos hipotecarios indosables a 20 años, el primer trimestre del 2014 estábamos en un 4.71% y pasamos, en ese caso estamos comparando con marzo del 2013 a febrero del 2014, que son los últimos datos disponibles de las PIF, a un 4.44%. ¿Cómo es que se relaciona la tasa de rentabilidad con las tasas de interés? La tasa de rentabilidad bruta anual sería la tasa de descuento que están considerando quienes están buscando una vivienda para comprar. Y esta está relacionada con la tasa de interés financiera y además con una prima por riesgo del negocio inmobiliario. Tenemos en este caso, hemos revisado recién qué es lo que ha sucedido con la tasa de descuento, que son los niveles de rentabilidad, y con la tasa financiera veamos qué ha sucedido con la prima por riesgo del negocio en este periodo. Y lo que vea es que justamente se ha producido una disminución en la prima por riesgo que estarían exigiendo quienes están invirtiendo en propiedades. Si nos vamos a ver en la fórmula qué ha sucedido con las tasas de rentabilidad, se produce una caída de 50 puntos base en los niveles de rentabilidad bruta, si vamos a ver qué ha sucedido en el mismo periodo con las tasas de interés, se produce una caída de 27 puntos base, lo que nos da por diferencia que la prima por riesgo del negocio estaría cayendo en 23 puntos base. Y esto no deja de ser interesante analizarlo porque significaría que quienes están comprando hoy día vivienda estarían exigiendo al negocio unos menores niveles de rentabilidad. ¿Qué es lo que puede estar detrás de esto? Es que efectivamente podría estar existiendo hoy día un mayor interés por comprar, además de las tasas de interés que estarían explicando este interés por adquirir vivienda. ¿Cuáles serían los otros factores que podría estar influyendo? Nosotros como primer dato tenemos que los niveles de competitividad por comprar se mantienen bastante alto. En este indicador lo que pueden ver ustedes es la diferencia entre los días de permanencia de las propiedades en arriendo en el portal, entre la fecha que se activa y se desactiva. Y lo que se ve es que se ha mantenido bastante estable en relación al año pasado, que fue un año muy bueno. A nivel de región metropolitana en 20 días se estaría arrendando una vivienda. Y algo similar ocurre si vemos este mismo indicador, pero para la venta. De hecho se mantiene el número de días que permanece una propiedad en venta en el portal con 53 días desde que se activa hasta que se desactiva. Por lo tanto quienes están buscando hoy día una vivienda para comprar o para arrendar estarían enfrentados a un alto nivel de competitividad. En segundo lugar, además de vivienda usada, vemos que este fenómeno se ve también reflejado en los indicadores de viviendas nuevas. En este caso revisamos el barómetro de GFK y Mark con los resultados de velocidades de venta, donde se observa que el primer trimestre de este año hubo una velocidad de venta sumamente alta de un 9.5%, lo que en gran parte estaría explicado por los muy buenos resultados que tuvieron los productos del tipo orientado a inversionistas. Son los productos orientados a inversionistas los que estarían empujando fuertemente estos niveles de velocidades de venta al alza. Y como segundo lugar, sumado a este alto nivel de competitividad para quienes están pensando o arrendar o comprar una vivienda, se suma la sensación de escasez de oferta que ha habido y que la verdad es que está relacionada con los bajos niveles de incorporaciones de nuevas unidades a oferta pública. En este dato de GFK y Mark se ve que aún nos mantenemos a niveles bastante bajos en cuanto a incorporación de nuevas unidades a oferta pública. Se ve una leve alza si uno revisa qué es lo que ha sucedido con el número de proyectos, pero en términos de unidades se ve una baja debido a que se están incorporando proyectos más pequeños. Y por otro lado, si bien se ve un pequeño aumento, esto estaría relacionado más con el paro municipal que hubo, que debería haber aplazado en el fondo la incorporación de nuevas unidades para este trimestre. Así que nos vamos a ver qué es lo que está pasando con la unidad en entrega inmediata. El escenario es aún más decidor. Vemos que estamos con niveles de entrega inmediata bajísimos. Del total del mercado deberían apenas 596 unidades de departamentos disponibles en entrega inmediata y 418 unidades de casa. Y en último lugar, que yo creo que podría ser uno de los efectos que estaría incidiendo de mayor forma en esta disminución en la prima por riesgo de quienes están exigiendo para comprar una vivienda, estarían las expectativas de plusvalía que hay en el mercado. La historia y los últimos años ya nos han mostrado que hemos enfrentado altas plusvalías en el mercado inmobiliario. Aquí, por ejemplo, está el caso de un departamento, un dormitorio, un baño de 35 metros cuadrados usado en el centro, que pasa de 1.059 UF, el precio total, a 1.579. Es decir, aumentó un 50% durante este periodo. Lo interesante es ver en qué se estarían basando las expectativas de los consumidores sobre aumentos de precios en el futuro. Y para eso es que creemos importante revisar si es que efectivamente la reforma tributaria estaría generando alguna expectativa de los consumidores sobre nuevos aumentos de precios que podrían estar justificando estas menores primas por riesgo exigidas al negocio. Eso en detalle lo va a presentar ahora Javier Barleta. Gracias. 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 Gracias.